Ahora sí. Ya chicos, les comentaba. La clase pasada nos quedamos en las tres propiedades básicas que cumple todo triángulo, ¿no? La propiedad de la suma de ángulos internos, ¿cuánto era? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto era la suma de ángulos internos? No, es 180. ¿Y la suma de ángulos externos? 360. Perfecto. Y si yo les pidiese, ¿a qué es igual? Mira, ahorita lo voy a poner en pantalla, le voy a hacer preguntas basadas en esto. A ver, acá lo voy a poner. Chicos, voy a dibujar un triángulo al toque. Vamos aplicando esto. Yo les hago una consulta. Él es el ángulo X, él es el ángulo Y y él es el ángulo Z. ¿Estamos bien o no? Este ángulo es el W. Pregunta. El W, ¿a qué será igual? La propiedad del ángulo externo. ¿A quién será igual? A X más Y. X más Y. Excelente. X más Y. Muy bien. Es la suma de los dos ángulos internos no adyacentes. Muy bien, está perfecto. Entonces vamos con unos problemitas. La parte práctica, ¿ya? Recomendación para que no se escuche tanta bulla. Mientras una persona active su micrófono, los demás esperan que termine su explicación y activa. Porque si no se escucha como 10 personas hablando y nadie va a entender nada. ¿Ya? O pueden usar el chat también. Yo está abiertito el chat. A ver, ¿se provee lo que quería? No, no, no he puesto ninguna práctica todavía, ¿ya? Aquí está el chat. Me están mandando un mensaje a un alumno. ¿Segura Rodríguez, Stephanie? No, no, no hay práctica todavía. ¿Ya, Stephanie? Tranquilas. La clase anterior solo hice, ¿cómo se llama? ¿Son ejemplos esos? Claro, solo propiedades, nada más. No te preocupes. Ah, ya. Ya, listo. Comenzamos, ¿ah, jóvenes? A ver, vamos a poner problemitas. Unos facilitos, ya. Uno como sea, como que podamos hacerlo al toque, nada más. A ver, vamos acá. Esta práctica le voy a dar después ya. En el grupo de WhatsApp lo voy a poner. Ya, vamos a poner aquí. A ver, va un penante para, al toque para hacer un pequeño cambio. A ver, está utilizando a hidro. Sí. Ya, ahora sí. A ver, chicos, esta práctiquita ya. A ver, lo voy a poner acá. Ya. Obviamente que hay problemas de todo tipo acá, ¿no? Pero vamos comenzando con lo más sencillo, con lo más práctico, que sería el problema número uno. ¿Qué les parece? A ver, vamos a trabajar esos problemitas. Ya, aquí lo están viendo. Supongo que lo están viendo. Ya, aquí lo están viendo, chicos. Esta es la práctica. Yo le voy a dar después, no se preocupen. A ver, aquí está ya. A ver, jóvenes, vamos a trabajar esto, pues. Ópera. A ver, ya aquí está. Ahorita lo voy a poner ya. Mira, aquí está. Ahí está la cara de Ana Paula, pero no queremos su cara. Vamos con el problema número uno, miren. A ver. ¿Quién me puede apoyar en el problema número uno? ¿Quién se le ocurre algo para poder hacerlo? Voy a preguntar a... A ver, ¿te escucho? Mmm, como ahí están dos ángulos. No le escuché nada. A ver, ¿quién me dice otra cosa? A ver. ¿La raya significa que son iguales? No. A ver, no necesariamente. Ya. A ver, dime, Belinda. Sumar todo eso que es igual a 180. A sumar los ángulos, ¿no? Sí. Sumar los ángulos. A ver, Belinda, ya que estás ahí, ¿cuáles son los ángulos? X menos 10. Ya. X más 10 y X más 30. Excelente. Entonces vamos sumando, ¿qué te parece? Vamos sumando, a ver, díctame, a ver hijita, sería... Hay que ir sumando, a ver. X menos 10. Más. Más. X más 10. Más X más 10. Más X más 30. Es igual... A 180. Exacto. Lo que acaba de decir su compañera Belinda es lo correcto. Entonces, a ver, ahora sí, chicos, un poquito de matemática o álgebra, ¿no? Menos... Ah, perdón. Menos 10. Menos 10. Más 10. ¿Se eliminan o se suman? Se eliminan. Se eliminan. Exacto. Se eliminan. X más X. Más X. Sí, se suman. 3. X. X. Más 30. A ver, todo el mundo sabe resolver ecuaciones. Y yo les he dicho desde el tema de segmentos, jóvenes, desde el tema de segmentos, que tú tienes que saber resolver ecuaciones. ¿Ya? ¿Y cómo se resuelven las ecuaciones? Sencillito, pues, ¿no? El más 30 lo tienes que pasar al otro lado. Entonces, a restar, quedaría 3X es igual a 180 menos 30. Entonces, quedaría 3X es igual a 150. Por lo tanto, el 3 de ahí no va a pasar a restar, porque el 3 con el X se está multiplicando. Entonces, al pasar el 3, pasa a dividir. ¿Cuánto es 150 entre 3? Y esa sería la respuesta. ¿Cuánto es, jóvenes? 50. 50. Un momento. Entonces, la clave sería la letra D, 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 Dito. ¿Está bien o no? Eso lo va a enviar al aula, ¿verdad? Para que lo hagamos. Exacto. Sino que yo lo estoy resolviendo con ustedes. ¿Ya, chicas? Ah, ya. Y chicos, a ver, vamos con el problema 2. A ver, vamos con el problema 2. Yo. Veamos. Y no me salió. A ver, al toque, chicas. Ya. Ahorita lo pongo, ¿ya? Les hago una pregunta, a ver, para todos, en realidad. ¿Qué propiedad podría aplicar en el ejercicio número 2 que ustedes están viendo aquí? Este ejercicio de acá. Este, señor. Este, este, este. ¿Qué se les ocurre? Sumar 3x menos 10 más 4x, que es igual a 130. Ya, 130. Mira, la señorita Ana Paula me está diciendo que este ángulo de acá, este ángulo de acá, más este ángulo de acá, nos da 130. O sea, la suma de los dos ángulos de color azul, es igual al ángulo de color rojo. ¿Por qué propiedad, Ana Paula? El nombre de la propiedad, ¿quién se acuerda? A ver. Ángulo externo. Claro, la propiedad. Siempre es bueno ponerlo, chicos, ¿ya? Propiedad del ángulo externo. ¿Ya? No te olvides, por favor. Propiedad del ángulo externo. O sea, la propiedad. Ahora, ¿es la única propiedad que puedo aplicar aquí? No, te vas a dar cuenta que puedo aplicar otra cosa, ¿ya? Pero sale más rápido con esa propiedad. Ya. La ecuación que dijo su compañera Ana Paula es la siguiente. 3x, perdón, 3x menos 10 más 4x es igual a 130. Listo, chicos. Esa es la propiedad y está correcto el trabajo que ha hecho su compañera. Porque la suma de estos dos ángulos me tiene que dar este angulito de acá. ¿Ya? Listo, jóvenes. Te repito, te repito y te sigo repitiendo. Tienes que saber resolver la ecuación. Una ecuación es sencilla. No te va a poner ecuaciones con x a la 3, x a la... Algo básico. ¿Qué se aplicará álgebra hasta de primaria? Profesor. 3x más 4x. Profesor. Dime. La otra forma sería que 3x me lo dio. Ya. La otra forma... A ver, bueno, te explico otra forma, ¿ya? 3x más 4x, 7x. Bajo el 130 y el menos 10 pasaría a sumar. ¿Ya? 7x sería igual a 140. ¿Cuánto vale x, muchachos? Sería 140. 2. Me saldría 2. ¿2? ¿2, 2, 4? 20. 20, 20. 20, 20. 20, 20, perdón. ¿Cómo vas a decir 2? 20, chicos. Como sus notas. 20. Como sus notas, ¿ya? A ver, chicos. Esa sería la solución del problema número 2. Facilito, ¿no? Ah, le comento. Este video está siendo grabado. Puedes tomar apunte, pero tú no tienes la práctica. ¿Cómo lo vas a poder trabajar? Mira, yo mi recomendación es que mires, participes, y luego que te dé la práctica, lo haces en tu cuaderno, y si algún problema no lo has hecho, mires de nuevo el video y veas cómo es la solución. ¿Qué te parece? Te recomiendo que participes aquí, ¿ya? Uses las tres propiedades que te enseñó Trenar, y con esas sale. Ya, jóvenes. Entonces, vamos con otro problema más. Vamos aumentando un poquitito el nivel, un poquitito. Mira. Mira este problema, ¿ya? Quiero que me ayude otro alumno, ¿ya? Por favor, voy a pedirle a otro alumno que me ayude. Las chicas hablan, los hombres no hablan, ¿no? Parece que ni hombres hay acá. A ver. Cristian, Cristian es el ganador aquí. A ver, campeón. Cristian, ¿me escuchan? Ya dijo, a ver. ¿Me vas a apoyar, ya? Vamos con el problema número 1. Que vas a ver ahorita. Ya. Está bien, Hugo. Q me parece. A ver, miren. En el problema número que te voy a poner ahorita, ¿qué se te ocurre para resolverlo, hijo? Este de acá. A ver, Cristian. Este de acá, chicos. Activen su micrófono, los que no están participando. A ver, Cristian. Este de acá. ¿Qué se te ocurre, Cristian? Estás con bulla, hijo, pero ¿no? Puedes usar el chat, ¿ya? Puedes decirme, profesor, aplico esta propiedad y se acabó. A ver, ¿qué se te ocurre, hijo? ¿Nada? Dime, ¿qué se te ocurre, hijo? 30. Ya. Más. Ya, vamos a ponerlo por acá, ya. Por acá lo voy a poner. 30 más. 70. Más 70. Tita, ¿no? Tita. Más tita, tita, como gustes. A ver, yo le digo tita. A ver, vamos a poner el ángulo. Como no tengo ahorita ese símbolo, lo voy a poner así, ¿ya? Se sobreentiende que este angulito es el ángulo tita, o tita, como lo dice. Igual, ¿a quién? Igual a alfa más tita. Exacto. Muy bien, hijo. Esa es la propiedad. Y esa propiedad se le llama la propiedad del ángulo externo. Vamos a ponerla por acá. Propiedad del ángulo externo. Ya, listo. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Ya. Ahora sí, Cristian, para terminar. Siempre una recomendación, muchachos. Si en ambos miembros de la ecuación, porque esta es una ecuación, se repite algo, porque aquí está, ¿no? Si algo se repite en ambos, tú puedes eliminar. Por ejemplo, ¿qué se repite en ambos lados? Tita. Entonces lo eliminamos. Mira, profesor, me quedé cintitas. Ahora, treinta más setenta, ¿cuánto es? Cien. Cien. Es igual, porque las titas se fueron, pues, ¿no? ¿Qué quedaría? Alfa. Alfa. Alfa, ¿vale? Cien. Ya está. Recontraíse el problema. ¿Ya? Vamos con otro. Profesor, pero ahí dice, profesor, disculpe, pero ahí dice, ayar, tita. Ah, no, es ayar alfa, dicen equivocados, chico. Porque tita nunca lo vas a poder encontrar. Es alfa, ahí creo que es un error de impresión. Al momento de tipearse, güey. ¿Ya? ¿Quieren ver un problema más complejo? Ya, vamos a ver uno más, ¿ya? Uno que les haga sudar el cerebro, mira. A ver este de acá. Este problemita, ¿ya? ¿Quién me dice cómo desarrolla? Mira, aquí se complica mucho, chicos, por una sencilla razón. De que el alumno, cuando ve ya dos triángulos, se aloca, no sabe qué hacer. Dice, profe, ¿y ahora qué hago? Ese es el principal problema que comete el alumno, ¿no? No entender mucho la solución cuando tú ves dos problemas. O perdón, un problema en donde hay dos triángulos. Por favor, todos. Ahorita esta clase lo voy a hacer de forma opcional. El que quiera participar, participa, ¿ya? Luego ya te pregunto en la siguiente clase, ya porque se sobreentiende que esta clase habrá quedado algo, ¿no? Dime. Ese problema cinco que ven, chicos. Recuerden que esta práctica la voy a pasar, así que tranquilos, ¿ya? Ahorita quiero que participen. Problema cinco, vamos. ¿Qué se les ocurre, chicos? Acá hay dos triángulos, por si acaso. Voy a ponerle nombres, ¿ya? El triángulo ABC y el triángulo BDE. ¿Qué se les ocurre para poder hallar el valor de este ángulo X? 30 más 80 más 45. Ya, ahí comenzamos con los problemas. Jóvenes, por favor, tienen que mirar bien. Miren, este ángulo de acá está en el triángulo ABC. Y estos ángulos están en el otro triángulo. ¿Por qué estás mezclando los triángulos? Tú tienes que trabajar solo en uno. Tú tienes que trabajar en uno y luego irte al otro. No mezclar los dos. Ese es el error que comete el alumno. Por poco un alumno va a decir, profe, también súmale este 100, este X. No puedes. Tienes que fijarte bien en un triángulo nada más. Terminas de descubrir ese triángulo y te vas a otro triángulo. Por eso le he puesto nombres a los triángulos. Triángulo ABC y triángulo BDE. ¿Dónde comienzo a trabajar? ¿En el ABC o en el BDE? A ver, chicos. A ver. En el ABC. A ver, vamos a preguntar. En el ABC, ¿qué puedo hacer? En este triángulo. ABC es este, por ser caso. ABC, pues. A-B-C. ¿Qué puedo hacer ahí? A ver. Ya que me han dicho que comience por ahí. ¿Qué puedo hacer? En el BDE. Ahí. En este triángulo. Mira, Ana Paula dice que primero acá, profe. Ya, ok. ¿Pero qué hago ahí, pues? Aquí en el triangulito que lo estoy sombreando de Rogelio. A ver, Francis. ¿Nada, Francis? Ahí está Francis. Ahí se puede sumar 80 más 45 y después hallar el ángulo que falta. Va, bueno. Vale, vale, vale. Pero Ana Paula no más participa. Los demás, a ver, chicos. A ver, ¿qué dice Kiara? ¿Qué dice Kiara? A ver, ¿qué dice? 80 más 45. Ya. Se suma y sale 125. Ok. ¿Y luego qué hacemos? Le resta menos 180. Válido. Mira, Kiara lo que quieras hacer, jóvenes, para todos, es encontrar cuánto vale este ángulo. Este ángulo que lo estoy poniendo de color medio amarillo. Ese ángulo de ahí, le voy a poner otro color para que lo noten ustedes. Lo voy a poner de azul. Este ángulo de acá, hay que encontrar cuánto vale. Tú sabes que si yo sumo este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, ¿cuánto me tienen que dar? ¿Cuánto falta para 180? 80 más 45, 125. ¿Cuánto falta para 180? ¿Cuánto falta, chicos? 125 para 180. ¿Cuánto falta? 55. 150. 55. 55. No, está bien, Ana Paula, tú has dicho eso, no digo que no. Ya, perfecto, encontré un dato sumamente importante. Ahora, chicos, ¿quién me dice qué hago ahora? Excelente, Cristian. Tú ahorita estás, pero imparable. Estás una fiera. Cristian, para lo que ha dicho Cristian, para que escuchen todos, chicos, él ha dicho esto. 30 más X es igual a 55. Y alguien dirá, profe, ¿de dónde sale esa vaina, profe? Ya, mira, te explico. Eso sale de que has aplicado la propiedad del ángulo externo. Ahora, este ángulo de acá, oye, todos atentos, ¿verdad? Este angulito de acá que lo estoy pintando, este angulito de acá, chicos, este angulito es externo, pero no es externo del triángulo B de E, es externo del triángulo ABC, de este triangulito que estoy pintando de rojo. Ya, entonces, la propiedad que dice que el ángulo externo es igual a la suma de estos dos internos que estoy pintando de rojo. Es decir, la ecuación que acaba de poner Cristian. Muy bien, Cristian, felicitaciones. Ya esto está muy sencillo, tú sabes que pasa a restar y se acabó el problema. 55 menos 30, ¿cuánto nos da? 25. ¿Listo? Excelente, excelente. Muy bien, Cristian. Esa es la solución. No sé si tiene algún problema o algún inconveniente. Miren, hay otra manera para poder resolver ese ejercicio. Yo te hago una pregunta. Si esto es 55, ¿cuánto vale el ángulo de color verde? El que estoy dibujando ahorita. ¿Cuánto vale? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto vale ese ángulo de color verde? Este de acá. ¿Cuánto vale? 135. 135, no, no, es 135. Es menos todavía. 125. 125. 125. ¿Por qué? Porque ya sabes tú que esto de acá es un ángulo llano, un semiplano. Y eso suma 180. Y ya pues puedes hacer lo mismo que ha dicho Kiara. 125 más 30, 155. ¿Cuánto falta para 180? 25. En este triángulo de acá, pues en el que estoy pintando ahorita de verde. ¿Ya? Listo. Espero que haya quedado claro. Listo. Bueno. No sé si tiene alguna pregunta. A ver, ¿quién dice ustedes? A ver. ¿Todo bien? Sí, ¿no? Ya está. Otro más, ¿ya? Pero, a ver chicos, participen. A ver, ¿cuántos hombres hay aquí? A ver. ¿Dónde está Julio? Ahí está Julio. Mira, participa Julio. El único hombre es Julio y Cristian. ¿Qué? ¿En este saludo había más hombres? A ver, ¿qué de la vida de Francis? Entraba hace ratito y se fue. Por ejemplo, ¿cómo se llama este alumno? ¿Estéfano ya no está acá allá, en el colegio? Sí. Él no está acá. Ah, no, ahí está Carlos. Carlos Chukiru. Creo que es Angie, ¿no? Ya, bueno. Vamos con otro más, ya. Espero que haya quedado claro. Vamos con otro problemita más. Pero no sé, no lo puedo escuchar. ¿Me escuchan todos o sí es verdad, no me escuchan? Sí, sí lo escucho. Sí lo escucho. Ya, sí lo escucho. Ya. Sí. Ya, otro más, ya jóvenes, otro más. A ver, verificas, hija, si se escucha bien. Porque todos me escuchan, ¿no? Ya, vamos a otro problema, ¿ya? Recuerden que esto de acá lo voy a poner en el grupo, ¿ya? ¿A qué hora? Más o menos a las cinco de la tarde. Me esperan a las cinco de la tarde para ponerle, ¿ya? No se olviden, jóvenes, la clase de geometría es a las tres. La he adelantado porque justamente tengo en otro lado trabajo también. No puedo estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Por eso lo tengo que hacer un poquitito antes de media hora nada más. Ya, chicos. A ver, vamos con dos problemas también complejos, ¿no? En el sentido de que yo cuando digo complejos, es que, chicos, la complejidad es porque hay dos triángulos. Y el alumno cuando ve dos triángulos se asusta, ¿no? Dice, ¿qué hago ahora, profesor? ¿Me pongo a llorar? No, nada que ver. Simplemente que tienes que fijarte bien qué estás haciendo, ¿no? Y trabajar en un triángulo y luego irte a otro. No te vayas, estés en uno y quieras irte al otro. Entonces, no, no, no. Tienes que primero acabar uno y luego te vas al otro, ¿ya? Cuando veas dos triángulos. Como en el caso del problema número cinco, o otro cinco. A ver, opciones, chicos. Vamos a ponerle letras, ¿ya? A ver, quiero escucharlos. A ver, A, B, C. Muy parecido al anterior, por no decir casi igual, ¿ah? Tengo que cambiar los ángulos, pero obviamente no la pondré igual, ¿no? Ya, comenzamos. A ver, ¿qué idea, chicos? ¿Qué idea? A ver. Sí lo están viendo, ahí están viéndolo todos. Sumar. Sumar 30 más 40 y hallar el ángulo que falta. Dígame. Sumar 30 más 40 y hallar el ángulo que falta. Ya, sumar 30 más 40 y encontrar. Claro, vale. Pero te hago una pregunta. A ver, ¿quién me dice cuánto vale este angulito que estoy poniendo ahorita, el de color moradito? Este, ¿cuánto vale, chicos? ¿Quién me dice? 70. 70. 70. 70. ¿Por qué? Porque este 70 es la suma de 30 más 40. Te diste cuenta que has trabajado con el triángulo ABC. Ya, olvídate de él. Ahora, andate al otro triángulo. No, no mezcles las cosas. En el triángulo BDE, en este triangulito que estoy pintando de rojo, les hago la consulta, muchachos. ¿Cuánto vale X? 20. 20. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque 70 más 90, en la mente nada más, chicos, no es necesario hacer una ecuación. 70 más 90, ¿cuánto nos da? 160. 160. 160 más el X, más este señor de acá, nos da 180. Y creo que todo el mundo ya se dio cuenta que el X, ¿cuánto vale, muchachos? 20. 20. 20. Facilito, pues, mira. Te cuenta facilito. Muy bien, ah, muy bien, chicas. Vamos con otro problema. ¿Qué les parece? Vamos con el que sigue, ahí que lo están viendo ustedes. ¿Qué se les ocurre, muchachos? Un muchacho también, que ahí está. Vamos a poner a letras ya. A, B, C, D, I, A. ¿Qué se les ocurre, A? 80 más 50. 80 más 50. 80 más 50. Y eso, ¿qué nos da, A ver? 100. Ya, ah, pero, ¿qué, no hay 100? ¿Qué, X vale 130? No. No, no vale, no. A ver, vamos preguntando ya, porque ahora sí tienen que responder, pues, ya, caballero. Los que no están hablando. Vamos primero a preguntarle a, a, ¿dónde estás? Al, López Villanueva. A ver, López Villanueva. Sofía, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. A ver, Sofía, una consulta, hijita. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? Este de color verde que voy a poner. Este, este, este de acá. Este, este. Este angulito, ¿cuánto vale? A ver, ¿cuánto crees que valga? Normal, te doy tu tiempo. Te doy un tiempo largo para que puedas hacerlo. Cinco segundos. ¿Cuánto vale ese ángulo, por favor? 50. 50. Sofía dice que es 50. Ana Paula, Ana Paula se está, se está cogiendo la mano. Dice, ¿qué agradece? ¿50 es o no? Sí. Muy bien, y 50. Muy bien, Sofía. Muy bien. A ver, para alguno que está volando en esto, y no sabe por qué es el 50. A ver, chicos, miren. Es 50, porque, fíjate, ¿ah? Pero tienes que estar atento, a ver. 50 más 80, 130. Para 180, ¿cuánto falta? 50. Y ese es el ángulo que falta, el tercer ángulo interno. ¿Ya? Perfecto. Ya no más, profesor, ya no más, ya no quiero más. Me voy al otro triángulo. Jóvenes, este angulito de acá, ¿cuánto vale? El que estoy poniendo de azul. ¿Cuánto vale? 30. Excelente. Excelente, muchachos. 30. Otro despistado que no sabe por qué es 30. Porque, jóvenes, esto es 180. Si ya hay 150, ¿cuánto falta para 180? 30. Date cuenta que el 180 cada rato aparece. Entonces, creo que ya todo el mundo se dio cuenta cuánto vale X. ¿Cuánto vale X? A ver, ¿alguien se dio cuenta? 20. 20. 20. 20, muy bien. ¿Sabes por qué? Porque aquí vas a aplicar la propiedad del ángulo externo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí claramente hay un ángulo externo. ¿Qué dice la propiedad? La propiedad dice que si tú sumas los dos internos, me tiene que dar el externo. ¿Ya está? Date cuenta. Date cuenta que este es interno, el X y el 30. Y estos dos internos, me tienen que dar el externo que es 50. Vamos a ponerle a él F. Por lo tanto, estamos en el triángulo. Es siempre bueno ponerlo, ¿no? En el triángulo CEF. En este triangulito de acá. En este triangulito. Y ahí claramente te das cuenta que la suma de dos internos te da el externo. ¿Ya? ¿Pero cuánto vale el X? ¿Al ojo nomás? 20. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. ¿Quieren uno más difícil? Sí. Ya, ok. Yo estoy a gusto de ustedes. A ver, vamos a poner uno difícil, ya. Ya, este. Este es difícil. No es difícil, sino que tienes que darte cuenta de algo. Vamos subiendo el reto, ¿no? Vamos subiendo el reto. Un poquitito más difícil. Un poquitito. No, no lo puedo ver. Es que no lo he puesto todavía. Ahorita lo voy a poner. Espérenme, es que yo hago captura de pantalla a la práctica. Lo subo a la aplicación y ahí lo graficamos. Porque en la práctica no se puede hacer nada. Ya. Listo. Ahorita lo voy a poner. Ya no se preocupen, ahorita lo pongo. Estoy borrando el espacio. Esta práctica la voy a hacer en dos clases. Ya, porque hay como 15 problemas. Y no se va a poder hacer 15 en una hora, y menos que algunos han entrado tarde. A ver. Recuerden, tercera vez que lo digo, la clase es a las 3, ¿ya? Recuerden que geometría es a las 3, no se olviden. Pongan su horario ahí. Ya, chicos. Este es el problema, ¿ya? Vamos a ver quién se da cuenta cómo poder hallar el ángulo tita. El ángulo tita es este, chicos, ya, por si acaso. Este es el ángulo tita. Es una letra griega. ¿Qué se les ocurre, muchachos? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo se llama? ¿Prolongar un ángulo? ¿Una línea? ¿En dónde? A ver, espérate, espérate, espérate. Antes de esto, para que me puedan decir. ¿Prolongo en A, prolongo en B o prolongo en C? En A. Ya, prolonga. Mira, mira lo que ha hecho su compañera Ana Paula. Ha prolongado. Muy bien. Vamos a prolongar. Prolongar es extender la línea. Puedes extenderla así o puedes extenderla así, como gustes tú. Yo lo voy a prolongar así, ¿qué les parece? ¿Para qué prolongo, Ana Paula? A ver, dime. ¿Para hacer suma de ángulos externos? Ya. Supongo que quieres saber cuánto vale este ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo? 130. 130. Muy bien, Ana Paula. Ana Paula dice que es 130. Y eso es verdad, porque recuerda que esto te da 180, ¿sí o no? Ya está. Y ahora, ¿para qué has hecho, Ana Paula? ¿Para qué te sirve lo que acabas de hacer? 10. 10. ¿Pero qué propiedad aplicas? Para que todo el mundo entienda, ¿qué estás aplicando? ¿Propiedad de qué? Suma. Suma de ángulos externos. Excelente, excelente, excelente. Muy bien, Ana Paula. Esa es la propiedad. Y así lo tienes que trabajar, ¿ya? Suma de ángulos externos, muchachos. ¿Y qué voy a poner en la suma de ángulos externos? Algo bien sencillo. 10 tita. Lo voy a poner con el lápizito nomás, sino que aquí tienes que tener mucho pulso. Tienes que sumar 10 tita, más 13 veces tita, más 130. ¿Por qué esos tres ángulos? Porque son externos, muchachos. Miren, ahí se dan cuenta. Un externo, dos externos, tres externos. Son externos, ¿no? Y esos externos, ¿cuántos suman? 360 grados. Exacto. Esa es la solución perfecta al problema. Muy bien. 10 tita, más 13 tita, ¿cuánto es? 23 veces. 23 tita. Muy bien. Y el 130 pasa a restar. 23 veces tita es igual a 230. Muy bien. Y el 23 pasa a dividirse, ¿o no? 230 entre 23. ¿Cuánto es, chicos? A ver. 10. 10. Muy bien. 10. ¿Entendieron la jugada? 10 grados. ¿Sí, no? ¿Sí, no entendieron? Sí. Perfecto. Muy bien. Esa es la idea, muchachos. Esa es la idea, que aprendan bien. Vamos subiendo el nivel. Último ejercicio, ¿ya? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes, muchachas y muchachos, en este problema que vendría a ser uno de los problemas más complicados, entre comillas, de esta práctica? Aquí vamos. No le pongo todavía. A ver, vamos a ponerlo, ¿ya? No puedes ponerlo, ¿no? Sí, sí, todavía no le pongo, no te preocupes. Voy a poner este mejor. Y el otro lo hago yo en la siguiente clase. Como te digo, hay dos clases, ¿no? Voy a hacer uno hoy día. Y la otra lo hago ya. Profesor, el profesor Roy dijo, no, el profesor Roy creo que dijo que las clases que iban a ser dos veces al mes, iban a ser todas las semanas. Sí, por eso les digo que todas las semanas hay clases, todas las semanas, sino que ahora ya no es hora y media por clases, sino es de una hora. No, no, sí o sí las clases van a ser semanales, sino que, perrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sino que las clases van a ser de una hora. 50 minutos, porque son 50 minutos y 10 minutos de tolerancia para que entren. ¿Ya? Ténganlo presente. Ya, a ver. Ya no es hora y media, es de una horita. Bueno, aquí va, ahí está el ejercicio. ¿Qué se les ocurra, muchachos? A ver, por favor, hablen los hombres ya. La mujer es silencio. Por si acaso, quiero que hablen los hombres. No soy machista, pero quiero que hablen los hombres. A ver, hablen hombres. Mira, hay uno, dos, y tres de Cristian. Por favor, hombres, a ver, ¿qué se les ocurra? Por el chat, ya sí. A ver, ¿cómo se llama, Julio? A ver, si no tienes el micrófono, no funciona bien, por chat, profesor, profesor, aplique esto y se acabó. ¿Ya? No hay que no, no se puede, profesor. A ver, Estefano, Cristian y Julio. A ver, los tres. Les voy a dar unos tres minutitos de tolerancia, para que puedan decirme qué puedo aplicar a ellos. si lo están viendo, si lo están viendo. Ya. ¿Nada, chicos? A ver, le doy tolerancia, ¿eh? Pueden ir avanzando las chicas también, porque si no, hablan ellos, ustedes hablan. ¿Podemos hablar? Después, después. Todavía. Esperen ellos, tres minutos les he dado. A ver, ¿nada? 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 Ya, a ver, vamos a ver el chat. ¿Qué dice? Sale la E. Estefano, activa tu micrófono para que puedas apoyarme y decirme qué hace. ¿Ya? Porque esta gracia es pura mujer. A ver, Estefano, vamos. Por los hombres, por los hombres. A ver. Vamos con el problema 8. Dime, Estefano, ¿qué se te ocurre? Yo primero poné 80 en la parte del 100. Y ahorita vas a ponerle letras. A, P, C y D. Ya. En el D supongo que me está diciendo, ¿no? ¿Aquí? Sí. 80. Claro, porque 100 más 80 es 180. Excelente. ¿Y luego qué hiciste? Simplemente apliqué la propiedad que decía que el alfa más el tita más el otro valían 180. Ya, perfecto. A ver, jóvenes, vamos en orden. Voy acomodando las ideas de Estefano, que está bien. Bueno, en el triángulo ABC, perdón, en el triángulo ADC, ya que están viendo ustedes el más grande, básicamente, vas a aplicar la propiedad de la suma de ángulos internos. Nada más, ya jóvenes, vamos a aplicar esa propiedad elemental en los triángulos. ¿Qué dice la propiedad, muchachos? Lo que dijo Estefano. Que si tú sumas, si tú sumas 2 alfa más 2 veces tita más 80, eso me da 180. Claro, obvio, ¿no? Interno, más interno, más interno, 180. Está bien. Bien, bien. Ya, el 80 lo paso a restar. El 80 lo paso a restar. 100. Obviamente, jóvenes, 2 alfa más 2 tita no se pueden sumar porque no son términos semejantes. Lo único que me queda hacer es algo que te explique en segmentos. Mitad, mitad y mitad. Entonces, muchachos, alfa más tita, ¿a qué será igual? ¿Cuál es la mitad de 100? 50. 50. Listo. Hasta ahí ya tienes un dato sumamente importante.